Ella, buena onda, ella tiene buena onda, en los peores momentos, siempre se paró, dio nota, con una sonrisa, cuando dijo, no puedo hablar, tuvimos el día de su casamiento. Y ya quedó todo en el aire, pero bueno, la verdad que modelo, conductora, empresaria, con nuevo emprendimiento, le damos la bienvenida a Eva Vargiela, a la mañana de socios. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bienvenida a Eva Vargiela. Les quiero dar un beso a todos. ¡Qué lindo look! ¡Qué buena onda! ¡Qué contenta de estar acá! ¡Ah, mirá qué bueno! ¡Mirá que venida nunca al piso de socios! Nunca había venido y los veo siempre, estoy muy ocupada. Entonces, a la mañana siempre que puedo los pongo y los veo y es como, ¿viste cuando conoces así un lugar? ¡Ah, rock and roll! Un lugar que sueles ver. ¿Y cuando nos ves? Y hablamos de vos. ¡Cambio! No, porque para los chimes están buenos siempre y cuando no sean de uno. Exacto. Cuando sean de uno, mejor cambio, pero después los veo y siempre me tiran muy buena onda ustedes. Así que nada, estoy súper contenta de estar acá hoy. Bueno, ¿y estás noviando? Y algo así. ¿Cómo se llama esa etiqueta? ¿Es novio? ¿Por qué no es novio? Porque nos estamos conociendo y todavía no le pusimos rótulo, pero sí, está todo bien. ¿No bunteamos todavía? No, todavía no. ¡Jun, te amo! ¿Y él está acá o dónde estuvo él? No, está de vacaciones con la familia y ya vienen estos días para acá. Es medio, ¿no? Con la familia, medio... Ay, sí, a mí me encanta. Son tipo clanes. Y a vos te gusta eso. Sí, me encanta, pero yo soy igual, yo soy súper familiera, vamos a estar con mi familia para todos lados. Y eso es importante a la hora de coincidir con alguien. Él es una bomba, es una bomba. Porque la familia de él, digamos, es mucha, porque está dividida, también están separados y bueno, y a su vez, claro, ensamblados. Pero digo, ¿con qué parte de la familia? ¿Está con el padre allá en Europa? No, está con la madre. Y no pudiste ser parte de ese viaje todavía. Lo que pasa es que es muy reciente. Imagínate que nosotros, Real, todavía no hicimos un viaje los dos, solos. Un viaje familiar es mucho. Claro, claro. Y te tensa ella, ¿no? Ella te tensa. A mí ella me da como que debe ser... Graba. Bien, no, no. O sea, es que no la conozco todavía, pero me parece un amor. ¿No te la presentó todavía? Súper buena onda. Lo que pasa es que no estaba acá en Argentina. Cuando la veas le podés preguntar qué es lo que quiere. ¿Qué quiere la chola? Lo que quiere es que la vea. Dale, a ver si sabe. ¿Qué es lo que tiene la chola? Es un secreto. No lo voy a averiguar. Y ahora, a él le molesta, digo, porque no lo conocemos mucho. O sea, es divino, se lo ve. Es jugador de fútbol también, ¿no? ¿Te lo he entendido? Sí, sí, sí. Yo lo empecé a descubrir, de verdad lo digo, más allá de que es el hijo del cholo. A partir de, bueno, de que supe que estaba con vos, que yo que tienen algo. Bueno, en fin. En fin, pero me parece un divino, digo, pero a él, ¿cómo le cae esto de que de golpe se hable de él, un pibe que viene al fútbol pero bajo perfil, que vos puedas hablar de esta relación públicamente? ¿Lo conversaron? Sí, yo en realidad, bueno, al principio cuando nos empezamos a conocer y a hablar, yo le dije, mirá, es como que hay dos opciones. O sea, puede ser que salgamos a algún lado y que le importe a todo el mundo, o puede ser que salgamos a algún lado y no le importe a nadie. Porque podía ser también una opción. Obvio. Digo, pero quiero que sepas que existe esta posibilidad y cómo te sentís vos con eso. Y me dijo, la verdad que no me importa, está todo bien. Relajado. O sea, él estaba solo, yo estaba sola. Entonces, como que no... ¿Y cómo empezó la cosa? ¿Fue un chateo? ¿Fue un regreso? ¿Fue esto? ¿Fueguito? Nos conocimos en mi cumple, o sea, en el boliche, no es que él vino a mi cumple. Yo salí por mi cumpleaños al boliche y ahí charlamos, pegamos buena onda. ¿Te lo sabías quién era cuando se acercó o cómo se encontró que era el hijo de la chola? No, eso no me dijo. Yo llegué y le dije a una amiga, che, qué lindo este chico, no sé qué. No sabía quién era. Buen ojo, buen ojo, bien. No sabía quién era y ahí empezamos a charlar, me contó que jugaba al fútbol, yo le conté un poco también de qué trabajaba porque mucha tele de acá no veía. No, él vivía afuera, entonces tampoco tenía mucha idea y nada, pegamos buena onda y nos seguimos en Instagram, pero eso fue en diciembre. Ah, en diciembre empezó. Y pasaron varios meses hasta que empezamos a hablar. Claro, ahí ya después ya se supo quién era. ¿Quién arrancó a hablar? No, fue como un ida y vuelta en Instagram, viste, un like, un cosito y ahí empezamos Eso no había pasado todavía. No, no había pasado nada, 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 solo buena onda, quedamos en contacto por redes y listo. Me gustó eso que dijiste porque, escuchando a tanta que a veces se cree, si salís conmigo no sabés lo que va a pasar. Dígete, ¿le puede importar a todo el mundo o no le puede importar a nadie? No importa a nadie. Pero la verdad que muy relajada esa cuestión porque escuchás a famosas o a famosos diciendo bueno, si salís conmigo no podés ni ir a la vereda. No, y también eso, ¿no? Como que a mí me gusta vivirlo con naturalidad, estar escondiéndote te limita un montón. Más relajada esta relación que la que tenías antes con Facu. Sí, sí, definitivamente. ¿Se habían puesto de acuerdo con Facundo, con tu ex, Moyano, de bueno, vamos a dejar pasar un tiempo hasta presentar a alguien, mostrar a alguien o seamos libres? Porque él ya estaba haciendo de la sur. Él lo dejó pasar mucho tiempo. Él enseguida se mostró con otra, es verdad. No, no, no hubo ningún tipo de acuerdo de ningún tipo. No, no hubo acuerdo de entrada porque él contó que estaban separados. Yo traté de como de mantener un acuerdo, yo estaba en el bailando en ese momento y la verdad es que yo lo quería disfrutar, si bien la estaba pasando mal puertas adentro, hubiese preferido que no trascienda mediáticamente porque ya, viste, cuando estás mal vienen y te tocan y llorás. Obviamente. Entonces, yo no quería salir al bailando y estar angustiada, quería como transmitir otra cosa que creo que soy una persona alegre, entonces me hubiese gustado poder mostrar ¿Por qué no funcionó con Facundo, Moyano? Yo creo que éramos muy diferentes y mucho tiempo me hago cargo, yo estuve esperando que las cosas sean de una manera que no iban a ser nunca porque vos a una persona no le podés pedir que sea de una manera que no es. Claro. Entonces, yo capaz estaba como con un optimismo de esperar o que él cambie o que me dé algo que no tenía para dar. Vos le diste oportunidades porque ustedes han estado separados, él estuvo con Nicola en el medio, ustedes volvieron. Bueno, porque yo creo que nos queríamos y que él también creía que podía hacer una ¿Cuántos años de relación en total? Como 10, ¿no? No, como 7 y medio. De idas y vueltas. De idas y vueltas fueron muchos años. ¿Qué cosas hubieses querido que él cambie? Porque a veces son cosas que el otro no puede, hay cosas que se pueden cambiar, ¿no? Yo creo que eran cosas muy de fondo. O sea, entre nosotros como objetivos de vida, yo soy súper familiera, a mí me encanta. La familia es un tema. Claro. Veíamos la postal familiar de los dos lados sin ser prejuiciosos, pero por un lado estaban los Simeone y por otro lado están los Moyano. Es como que son dos fotos fuertes y muy distintas. No, pero más allá de ellos, yo pienso en mi familia, ¿no? La que vos formarías. En la que yo formaría o en la que yo traigo atrás. Yo soy una chica súper familiera, yo me levanto los domingos temprano para ir a almorzar con mi papá, no me importa si tuve una fiesta, si trabajé. O sea, para mí la familia es muy importante. De hecho, hoy vine acá con mi hermana. O sea, vivo con mi familia. Claro. Y Facundo no era tan familiero, ¿viste? Y no, cuando podías acompañar. Pero te acompañaba. Más de estar con vos sola. Te acompañaba en los proyectos, te acompañaba. ¿Era una persona que estaba al lado tuyo incentivándote a que vos también crezcas? No, todo. Sí, qué sé yo, igual de verdad. ¿De bailando no te acompañaba? Yo quiero volver a cosas que ya está, que es parte de mi pasado y ya está. Por algo nos separamos. Creo que fue la mejor decisión y le deseo de todo corazón a él que sea feliz y que... Se enamoraste ya, eso es lo más importante. ¿Me enterraste? Porque me volviste muchas veces. Sí, me volví muchas veces, pero para mí la familia es muy importante. Es como, de verdad, es importante. Y yo al momento de casarme, vos formás una familia con alguien. ¿Querías tener hijos y él no? Yo quiero tener hijos. ¿Querés? Claro. Entonces, eso estaba charlado. No sé si es que él no quería, pero digo, a ver, para mí la familia es muy importante. Y vos ya, si das vuelta atrás en un matrimonio... Muy mujeriego, muy mujeriego él. No, llámelo a él y pregúntale. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sabés o no? ¿Sufriste por ese tema? Fue cosas que prefiero no escarbar. Yo sé el pasado. Igual, lo más doloroso que te hizo fue revelar públicamente que estaban separados o hubo cosas más dolorosas que eso? Hubo cosas y por eso nos separamos. Eso fue como el final. Claro. Pero bueno, ¿te gustó que él lo cuente? Que él lo cuente, que él blanqueó una separación que vos y ustedes no habían blanqueado. No, y además, a ver, en ese momento no estaba ni procesado. Claro. Ni mi familia lo sabía mucho, ni su familia lo sabía. Vos estabas muy expuesta. No estaba muy expuesta. De verdad me hizo... No te cuidó. Tinelli todo el tiempo te decía, ¿cuándo viene Facu? ¿Cuándo viene Facu? ¿Y yo cómo te explico que no va a venir? Y aparte te enteraste de cómo era de noticias. Es decir, lo que menos esperaba que en un canal de noticias... Claro. No, no, fue, te juro, un baldazo. Pero vos le dije cuando fuiste al bailando, dijiste, bueno, acá me estoy jugando una carta. Esto nos cuesta la separación, pero yo lo voy a hacer igual porque lo quiero hacer. No, no sé si eso, pero a ver, yo cuando estoy en pareja me gusta bancar a la persona que tengo al lado en lo que decía para su vida, ¿no? Entonces espero que del otro lado sea lo mismo. Y si yo mañana me quiero poner a hacer trenzas en la playa porque descubrí que es mi pasión, siento que mi pareja me tiene que acompañar y yo voy a acompañar a mi pareja en lo que decía. Porque también es eso, yo creo que una persona tiene que ser feliz para poder ser feliz con otro. Entonces si vos no estás siendo feliz con tu carrera o con lo que sea, no podés hacer feliz a tu pareja ni a nadie. Entonces yo valoro mucho que mi pareja se autorrealice en su profesión o que se sienta bien con el deporte, con lo que sea que le guste hacer y ahí me va a poder hacer feliz a mí. Tal cual. Entonces yo pienso que de mi lado lo mismo, yo no sería feliz siendo ama de casa. Y no juzgo a quién es ama de casa. Claro, así como hay mujeres, pensaba en eso, así como hay mujeres que quizá por amor y porque realmente pueden encontrar ahí la felicidad en esta posibilidad de tal vez no trabajar y quedarse al lado de un hombre para acompañarlo en su carrera. Digo, estoy pensando en tu futura pareja o bueno, si le podemos poner nombre de novio que es futbolista. Y que probablemente, digo, Facu estaba relacionado a la política, que también es difícil acompañar a alguien que se dedica a la política. Y en este caso, tu nuevo novio, vamos a ponerlo en esos términos, si es así, lo podemos llamar, se dedica al fútbol. Y quizá en algún momento te tenés que plantear dejar el país, dejar tu familia para irte con él. Sí, es algo que la verdad que todavía no lo pienso porque como es algo tan nuevo, no le quiero poner una carga. Yo no me quiero hacer problemas por cosas que todavía no pasaron. No, pero viste que el futbolista se apura porque extraña. Hay que decir que este es joven, pero tampoco es un pibe de 20. ¿Cuánto tiene? No lo está rompiendo tampoco. 25. 25, 25. ¿Y qué tiene de bueno este muchacho? Contanos qué tiene. Cuando fuiste y le dijiste a tus viejos, mira, ¿tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? No, que es buena gente, es sencillo, es humilde, o sea, él es lo más, es divertido, es sano, tiene amigos de toda la vida que son todos un amor. Como que compartimos muchos de ese lugar porque yo tengo también mis amigas de toda la vida. Entonces como que es todo lindo, todo como que fluye solo. Tiene una ex media complicada también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, Abril. No, no, pero perdón. Ah, vos te pusiste a salir con él. Me había olvidado. Apareció un tuit de Abril diciendo, bueno, un jugador... La tal Abril. La tal Abril, la ex pareja de este ya nunca querido. Que Abril lo que dijo directamente fue que era medio agrandadito, que era medio mujeriego, picaflor, todo lo que estás diciendo vos, al revés. Y bueno, no lo sé, no tengo nada. Abre, la parte mala no se la contemos porque le pinchamos el globo. No, 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 no. Abre, claro. Abril era el apodito. Abril, abril. Abril. Abre, ¿por qué te pones Abril? Abre, abril. Abre, abril. Se pone abru. ¿Es ella? Abre, abru. Ahora me va a putear de. Pero bueno, es una ex también de Taremo con Dolorín. Pero vos sentiste que quería fama, ¿no? Un poquito. No, la verdad es que me llegó esto cuando ustedes lo pusieron. Sí, somos una basura. Sí, fue aquel. Ahí cambió de canal. ¿Se lo mandaste a él? ¿Qué hiciste? Fue el sobrino de Mazón. No, 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 no. No me acuerdo cómo lo vi, pero me dio gracia. ¿Le preguntaste a ella quién es esta chica? No. ¿Quién es? Imaginate que tenemos cosas más interesantes que hacer que hablar de la ex. No, pero él capaz que te explica. No, no, no. ¿Esta que tiene esta chica mensal? No, muy bien reparada. No, pero capaz que él te da alguna explicación. No sé, son cosas que yo no comprendo mucho porque no me manejo así en la vida. No entendés por qué una ex sale a hablar de... Bueno, vos cuando fue lo de Nicole podrías haber hablado también. No, y todo el mundo, a ver, qué sé yo, yo si ahora quisiera ponerme a hacer lío y hablar de mi ex, podría hacerlo. Yo elijo, me manejo de otra manera en la vida. Perdón que me quede una pregunta de eso nada más. ¿Estás divorciada ya de Moyano legalmente? Sí, en realidad están los papeles en proceso, lo están llevando los abogados. Yo firmé lo que tenía que firmar y lo dejé en manos de mi abogado. Fue complicado o no, porque fue poco tiempo. No, no. ¿Te pusiste una cláusula? ¿Te quedaste con algo? ¿Se portó bien? ¿Lo que te corresponde o no? ¿O está duro? No, me quedé con lo que llegué. Ah, bueno, no, entonces... No, entonces tiene que... Son dos años, tres años, ¿cuántos estuvimos? No, igual no pasa nada. Creo que la vida pasa por otro lado, así que... No, está bien, pero si hace cargo de sus responsabilidades también sería bueno. ¿Casados estuvieron? Perdón, no recuerdo la cantidad de tiempo. En 2021 se casaron, en 2021. Octubre 2021. Ah, ¿cómo sabes? No, estábamos en vivo ese momento. Claro, o sea, dos años, es verdad. Me sorprendieron porque yo traté de mantenerlo todo. Y alguien nos dijo que en Casa Cavia se casaban y estábamos con la... Que Moyano estaba de contento, que no se había encontrado ahí. Estaba furioso. Siempre con nosotros estuvo medio mes. Conmigo se llevó bien, después se llevó mal. Pero bueno, no importa, es lo de menos eso. ¿Tenés alguna fecha de encuentro con la chola, con el cholo? No, no, no. Con Pereira Lucena. No, no, o sea, nosotros nos veremos acá ahora cuando él vuelva a sus vacaciones y... A él vuelve para acá. Claro, y todo seguirá fluyendo como... ¿Y su proyecto? ¿Viste mucho WhatsApp? Mucho WhatsApp. Sí, muchísima WhatsApp. Tengo los dedos acalambrados. ¿Facetime esas cosas? ¿Meten camarita alguna cosa? Sí, hay FaceTime, sí hay FaceTime. Pero hay, digamos, monogamia, porque si bien no tienen el título de novios, no da, tipo, estar con otros, eso lo aclararon. Ah, sí, eso sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo charlaron eso? No, no, él me dijo que, tipo... ¿Exclusividad? Sí. Somos exclusivos. Eso es noviazo, mi amor. No son novios, pero son exclusivos. Ahora es que las vacaciones... Me encanta esa charla, está bueno, me gusta. Está buena, pará. Está buena esa charla, re. Es re importante, mi amor. Dice, no, vos entendiste mal. ¿Cómo fue esa charla? ¿Cómo fue? Estaban desnudos. No, fue con ropa. ¿Cómo fue? Estaban tomando algo. Después de un morgue, por favor, te calles. Una cena. Una cena, todo tranquilo. Con las velas. Y te dijo, mira, yo quiero exclusivismo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, hablamos... Él me dijo, che, mirá, yo estoy para esto, vos estás para esto. Está bueno eso, ¿para qué estás vos? No preguntarle al otro, ¿para qué estás? Eso es fundamental. Es fundamental. De uno. Y es fundamental ser claros, de verdad. Porque a veces uno empieza un vínculo y después te dice, no, pero yo no te dije que éramos novios. Claro. Y viste, vos te compraste una película porque te endulzaron el oído y de pronto después... Cosas claras. Cosas claras. Sí, muy bien. Y vos estuviste de acuerdo, que usted está bien, exclusivo. Sí, obvio. La verdad es que nos llevamos bien, nos queremos, todo está lindo. ¿Te sentís enamorada? ¿Sabés que sí? ¡Uh! Bueno. Ay, es hermosa, exacta. Marifu se hace la panza. Me quise la pregunta, Lávio. Sí. Escuchá, ¿y te siguen tiroteando pibes en el Instagram? ¿Qué haces con eso? ¿Bloqueás? ¿No mirás los mensajes privados? Siempre hay gente interesada. Sí, más bien. Y también en él. Estas dos están como locas con... Yo a él. Las tres, las tres. Las tres. No, vamos a decir, la más loca de todas es Nancy. Nos encanta las tres. Las tres nos encanta. No le dije a ella. Este león no lo dejé pasar. Igual hay uno que te sigue atacando, ¿eh? Miguel Ángel Silvestre. Apareció conmigo y un montón le empezaron a tirotear a él. ¿Qué? Porque te lo van a querer sacar. Tirotear. No, mola. Ya será. Atrevidas. Viajá. Sepan que veo todo. Sí, ella ve todo. Veo todo. Las que le escribimos a... No me voy a manejar eso. Ahí te metió un poquito, Matías, el tema de mí. Sí, Ángel Silvestre. Silvestre, no. ¿Pasó algo? Estaba sola vos ahí. ¿No estabas sola igual? No, pero lo peor es que no pasó nada. ¡Besos, dale! ¿Le hubiera gustado? A ver, él es muy buen mozo y todo, pero no pasó nada. Estábamos tomando algo, estábamos con Jujuy. Otra escondidora. ¡Ventís! Otra escondidora. Tengo testigos. Estamos con Jujuy. Este es lo peor, la queremos, pero sabemos que es capaz de sentir arriba toda la granada. Mirá, dijo que se había ido con Alexis para cubrir lo que había pasado. Lo voy a contar la verdad de ese día. Estábamos en el evento del lanzamiento de la serie y demás y yo lo etiqueté a él en una historia de Instagram porque era su serie. Sí, 30 monedas. Y me puso, tipo, gracias por venir, no sé qué, estoy comiendo algo en la habitación ya. Y yo dije, bajá a tomar algo con nosotras. Estabas ahí en el barcito, en el bar del hotel. Claro, en el bar del hotel. ¿Y él bajó? ¿Y él bajó? ¿Cómo le dijiste bajá? Tomando algo, si querés, sumate con nosotras a tomar algo. Claro, él quería que subas. Y él bajó y tomó algo. Y después nos subieron juntos. Y después nos subieron juntos. ¿Vos te pensás que él por qué bajó? Para tomar un perneme, amor. Para sacarse la foto con los pasos. A mí yo la entiendo, a mí me da como que es muy lindo, porque se ve muy lindo, muy buen mozo. Mariana. No, pero después pará, pero pará, pará. Ay, te vas a pasear. Me lo recomiendo. No, 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 demasiado músculo fuerte. Sí, pero bueno. Ay, sí, te espanta el músculo fuerte. No te lo crees ni vos. Pero pará. Echa mucho en un poco más y después comer. Claro, no hizo nada. ¿Qué pasó? Se iban dos horas. Ah, quería estar así que vos se reclamaba. Pero qué pasó en el diálogo después. ¿Qué te gustó? Porque a veces puedes enterar a ver y te parece que odé. No, chicos, paren. Él lo más, de verdad, nos matamos de risa. Nos contaba el sol. Olía bien. Eso es fundamental, olía bien. Olía bien. Hablamos, pero, de cosas divertidas. Muy buena onda. Y además, él... ¿De Lali te habló? Ay, por favor. Muy simpático con toda la gente que estaba ahí. Varias personas le pedían fotos porque él es súper famoso. Muy famoso. Y no le pediste una selfie. ¿No traes una selfie con él? No, no. ¿En el cuarto? No. Eso es porque pasó antes. Yo le creo que no. Y él es súper buena onda con todas las chicas. Pero vos hubieras querido que él te personalizara un poco y dirá. Lo mirás en la cara de Rodrigo. Yo no hubiese querido. Para mí está más para Rodrigo que para mi amistad. Ahí está con el narigón. ¿Puede esto? ¿Siguieron hablando a una copa? ¿Lo viste ahí? Es como... No, no. Y después... Sí, qué fuerza. Pero vos ves esa foto. Te ha venido bárbaro porque salió en España. Salió en un montón de lugares. Ay, te vino bárbaro. Me quería morir, no la barba. ¿Quién y Cholito lo vio en España? No, ahí Pacu y Momoyano se pusieron como locos después de eso. Apareció seguro. Sí. Vasco de gallego te dijo. Apareció Pacu con un trajito. Pone en la cabeza y me dijo, sí, es verdad, es verdad. Te imaginas, pobre, lo prendí a fuego al otro solo para mentir. ¿Tenés un emprendimiento de decoración? ¿Qué estás haciendo? Sí, tengo Vasca Home hace ya bastante tiempo con mi hermana, que es mi socia. Y tenemos decoración, bazar, todo. Pero, ¿in situ o online? ¿Cómo es? No, es online. Vinieron un día a hacerme una nota cuando me habían clonado la tarjeta de crédito. No sé si se acuerdan. Ah, es verdad. Hicimos un Zoom. Sí, me hicieron un Zoom. No, vino Wally. Ah, y escúchame, ¿y tenés un showroom? Es online, el Instagram es vasca.home y tenemos cosas re lindas. Y la verdad es que lo hacemos con mucho amor y con mucho esfuerzo. Así que nada, si nos quieren seguir. Hermosa, me encanta, voy a seguirla. Me encanta, me encanta. Me encanta, después le mando regalitos. ¿Qué le puede traer? Bueno, Rodrigo se está mudando. Ah, en serio. Y todo viene bien. Todo viene bien. ¿Y en la carrera más artística qué harías? ¿Qué tenés ganas de hacer? Pero yo artista no soy, ¿viste? ¿Cómo que no? Pero un cantando... Ay, vamos, que no mientas. Vamos, no mienten nada. No, 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 no. Yo soy modelo, trabajo de modelo, me gusta mucho la tele. Me preparé, estudié un poco de periodismo, después abandoné a mitad de camino. ¿Cocinas de verdad? Me gusta cocinar, me gusta cocinar, pero no soy cocinera. Pero bueno, artista, tipo, no canto, no bailo. Y si vieron el bailando, saben que bailar no bailo. ¿Y cantar, cantarías? ¿Varías cantando, cantando? Yo creo que por mi dignidad no me conviene hacer cantando, pero yo hago lo que haya que hacer. La verdad es que a mí me gusta la tele porque entiendo que los programas de entretenimiento le hacen bien a la gente. Llegar a tu casa y ver algo divertido. Ahí estábamos viendo cuando estabas con Guido. Salir un poco de la mala noticia, de los problemas de la vida y demás. Y vos prendés la tele y ves algo divertido como este programa, como Guido y demás, hace súper bien. Entonces a mí me gusta el entretenimiento. Y una pregunta, porque capaz que fue público y yo no me acuerdo, porque tengo pésima memoria. ¿Te cruzaste con Nicole en algún momento? Sí, en eventos y esas cosas. ¿Y? ¿Te saluda? Mirá, la verdad es que a mí, yo no tengo nada personal con ella ni con ninguna mujer. Y me parece como un poco antiguo también esto de enfrentar mujeres por un hombre. Yo entiendo que cuando estoy en pareja el respeto me lo debe mi pareja. Y yo nunca voy a enojar con una mujer porque no. O sea, con Nicole y con cualquier mujer. O me preguntaste a alguien por la expareja de Gianluca o lo que sea. Desde mi lado siempre va a haber respeto y buena onda porque... Pero no te saludo. Digamos, vamos a ver bien. No, no nos conocemos. No nos conocemos igual. No nos conocemos. Bueno, pero uno trabajando en esto, no te conoces, pero te cruza la mirada y decís buenas noches. Bueno, sí, pero hay gente que... No vimos en la misma casita. No, eso no, pero digo... Bueno, pero cada uno tiene sus maneras de vincularse. Yo sinceramente siempre que puedo y tengo la oportunidad saludo a todo el mundo. ¿Es cierto que de Paul te tiró los perros? ¿De Paul? Sí. No. No. ¿Quién fue el famoso que más fuerte que te tiró? No te lo voy a confiar. ¿De qué rubro? Si vos venís con la data yo bueno, pero tampoco voy a... Tiramos el tuntú, le empezamos a tirar. Tiramos el medio mundo a ver qué pescamos. Que pescamos algo. En el bailando te arrimaron el bochín también. ¿Cómo te arrimaron el bochín? No, 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 sí. Porque yo estaba en los camparines dando vueltas y hay mucha gente que estaba enamorada de vos. En serio, nadie me lo dijo, me hubiese subido la autoestima. Yo estaba ahí un trapo de piso. Que alguien me dio onda en ese momento. Sí, y cuando te ves, decís, estuvo difícil, ¿no? Lo del bailando. El bailando ahí sí. Para mí fue, de verdad, o sea, era como muy loco que esas contradicciones que tiene la vida, ¿no? Yo estaba viviendo algo que había querido vivir desde que soy chiquita. Porque yo crecí, estaba, me acuerdo, en la agencia de Ricardo Pineiro, que estaba Paula Chávez. Yo la veía a Paula en el bailando y dije, ojalá algún día sea como ella y pueda estar ahí. Y estaba cumpliendo un sueño y de pronto estaba pasando el peor momento de mi vida también. Sí, te la ponés más fácil ese muchacho, la verdad. Era como una contradicción muy grande, pero nada. Pasan esas cosas en la vida. Pasan esas cosas. En general es para sacar lo positivo y aprender. ¿Sabés cuál es la frase? Cuando los dioses te quieren castigar, te cumplen los sueños. ¡Ay, Rodríguez! ¡Gracias por venir! ¡De dónde la suena? ¡Gracias, Francia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veo a Bargiela con nosotros! ¡Te quedás ahí! ¡Te quedás ahí! ¡Te viene a buscar a Abril ahora! ¡Gracias!